hola estamos aquí otra vez y esta vez pues no he podido resistir la tentación de hablar de lo que hace muy poco tiempo acaba de suceder que es el congreso de móviles que ha tenido lugar en fila de barcelona bueno pues como siempre decepciona no decepciona en los dispositivos en todo este tema porque cada vez es más la imaginación de las personas y de las empresas es muy grande y la verdad es que propone pues la verdad que hay algunas algunos temas muy muy interesantes pero del tema sobre la radiación y sus efectos la verdad que me ha dejado decepcionado totalmente igual como ya lo comenté el año pasado año pasado comenté vía en el blog y este año pues lo digo ahora personalmente porque yo creo que diciendo las cosas cara a cara pues es mejor llegamos llego a más gente no en este aspecto aunque como siempre pues no se escuchan siempre las mismas personas prácticamente y algunos más que se van sumando porque como siempre pues uno sale en tercera división y en primera pues ya prácticamente te vetan porque o eres un tipo folclórico o simplemente vamos a meter alguna puntilla pero claro como los medios están dominados por los que están dominados pues que estoy hablaremos otro día este tema si queréis pero bueno vayamos al tema que nos lleva aquí lo que está claro que por si no lo sabéis acabó con 96 más de 96 mil personas y la verdad 96 mil personas con ganas de devorar todos los contenidos inalámbricos prácticamente por toda la ciudad donde iba pues es bastante bastante complicado con la infraestructura que hay porque primero tenemos que pensar que la infraestructura está hecha para las personas no para máquinas y prácticamente las personas que han venido al congresos pues son prácticamente sintéticas como si fueran robots y claro a partir de aquí pues aumentan las radiaciones para poder tener todos estos servicios porque es que si no no podríamos ver ni vídeos de youtube ni conectarse a internet ni nada por el estilo sino comprobarlo tenéis una red wifi tenéis una red de cualquier tipo se conecta mucha gente allí se cae todo y ya no ya te enfadas tenemos que a este intentas bueno picar incluso hasta con el terminal y por mucho que lo intentes si va a hablar dentro de un ascensor aunque por mucho que lo intentes no no va a ocurrir nada bueno pues a partir de aquí tenemos añadido el riesgo han subido las radiaciones porque claro de estas personas hay que darle un servicio y claro esto ha sido lo que es el y desde hospitales y desde el pirulí de colserola de acuerdo tan famoso de telecomunicaciones que ya muchas veces visitó la cierra de colserola por la preocupación que a veces hay por estos temas y a partir de aquí pues al aumentar todo esto pues ya es una tónica general de que a personas abandonen barcelona sí sí os lo digo así de claro abandonarse lo dicho congreso de móviles porque al aumentar estas radiaciones estas personas que son electrosensibles o personas que digamos que ya notan que aquí todas las personas que vienen alrededor y en la zona de las ramblas donde hay esos jardines hay una especie de como se llama de jardines wifi que es una especie de encuentro entre todos los ponentes y bueno hacen confort working bueno van hablando van haciendo pues estos temas que no necesitan es le llaman los jardines wifi de la rambla bueno a partir de aquí pues claro todo esto aumenta para dar servicio porque es que si no no es imposible si me dicen eso que no es verdad pues que vengan y me lo expliquen pero esto es así y la gente que opta opta por eso porque los dolores de cabeza aumentan igual en difunciones lo que son en el sistema digestivo también nos puede ser nerviosismo e insomnio por las noches porque claro y además y a mucha gente me comentas estos días dos de cabeza cuando entro en el centro comercial cuanto claro tendencia a subir esto para dar servicio a estos devoradores de ondas y de servicios y bueno a partir de aquí pues esto es real no pero bueno nunca más lejos de continuar hablando de esto porque ahora ya se ha acabado ahora todo vamos a ver vuelve a la normalidad pero siempre dejando que barcelona tiene que subir un poquito más el nivel de calidad sobre esta gente que nada más viene una vez al año pues bueno lo que va a venir dentro de nada prácticamente ya ya os lo contaré en otro momento que serán las smart cities también ha sido un experimento muy grande el tema del congreso de móviles por el tema de las smart cities pero es que si fueran las smart cities en sensores estaría muy bien pero es que todo rueda sobre el tema inalámbrico sobre el tema wifi que pasa que si tú empiezas a caminar desde una punta de una calle hasta otra y todos son emisores y receptores que están están en constante emisión pues tenemos un problema de radiaciones adecuadas o sea si tú vas a pasear resulta que vas a pasear y te encuentras mal esto puede ser pues no nos diré más puede ser una bomba una bomba de arrojería que estará en nuestras ciudades no simplemente porque hay que ser tecnológicamente correctos o estar al día en todos estos temas pero bueno esto una de las cosas después ha habido como un pequeño mini congreso aparte de las smart city que es el experimento más grande jamás creado y barcelona pone en boca de todo esto para hacer la pionera en todo esto también ha habido un pequeño congreso sobre los drones vale a ver un drone no deja de ser un pequeño helicóptero vale un helicóptero de juguete con una cámara vale y a partir de aquí con una consola que tú puedas manejar a partir de ahí que se lo hacen más grande pues se convierte en un avión grande teledirigido le llaman drones pues queda muy de la guerra de las galaxias y bueno a partir de aquí pues tenemos aquí el instrumento perfecto para controlar al personal y esto sí es una preocupación digna de digna de tener en cuenta porque pensar que como internet cuesta de controlarlo porque los propios internautas ya tienen herramientas también para que no dejar que nos controlemos pues a partir de aquí pues van a controlar a las personas movimientos etcétera etcétera dónde va a dónde vienes por dónde bueno al final también nos van a obligar prácticamente yo creo que el dinero va a empezar a desaparecer y a lo mejor el cambio de la moneda sólo se hará virtualmente y se procederá a un submundo que será el cambio de cosas se recambió una cosa por la otra este es lo que veo yo el problema porque a partir de ahora vamos a pagarlo todo por el teléfono móvil a partir de aquí o que por el ojo pues puedan detectar si eres tú o no eres yo si es las diferentes venas porque las tenemos todas diferentes la manera de distribución de todo esto o sea cada ser humano una parte del cuerpo somos totalmente diferentes bueno prácticamente yo creo que todo el cuerpo es diferente a otro aunque nos parezcamos y bueno esto va a tener sus consecuencias también aparte de que nos van a poner también que hubo una parte también de personas que estaban hablando de este tema recordaros que ahora los únicos que llevan chips son los perros vale y esto ha sido un experimento pues para pasar dar el salto rápidamente a las personas aquí hay un dilema no de a ver si nos van a meter ese chip si van a controlarnos esto a ver yo sé que hay padres que a sus hijos les quiere meter un chip para controlarlo si les pasa algo y tal hemos llegado a una situación de que la misma industria genera ese miedo genera esa necesidad de que esté monotirizado o sea es el gps hoy en día cualquier vehículo de una flota de camiones de taxis de lo que sea lleva un geolocalizador por si lo roban por si se pierde por si intentan desguazarlo pues para poder localizar este tema pero bueno esto en personas ya existe ya se ha experimentado hay gente ya lo lleva unos sin saberlo y otros sabiéndolo y bueno a ver dañino no lo es simplemente es una herramienta de control en el momento que tú pasas por un sensor puede ser un detector de un ministerio de una tienda de seguridad de cualquier tema no hace falta que te registren esto simplemente pasar por allí se va a quedar grabado que esta persona ha pasado por ahí a tal hora y es utilización para fichaje fichaje de trabajos etcétera etcétera ya tiene amplias posibilidades de acuerdo otra cosa que pero bueno a ver volvemos otra vez al tema estamos aquí no es una conspiración y nada por el estilo pero es el camino a pensar que las películas es una es un camino hacia la realidad no primero es virtual y luego ya es fidedigna otra de las cosas que me ha llamado mucho la atención ha sido un éxito en temas de aplicaciones para la salud bueno digo que salud digo porque dispositivos inalámbricos que ayudan a la salud bueno vamos a verlo a mí lo que me ha sorprendido más es que se alarde sobre todo en este país no son más aplicaciones app sobre controlar el como como estamos ya el tema de hacer deporte ya hemos hecho algún vídeo sobre esto el incorporar toda clase de mecanismos inalámbricos cuando estás haciendo un esfuerzo el cuerpo está concentrado en esto y deja abierto unas puertas por ahí te entra todo lo demás al final vamos sufriendo las consecuencias igual como un amigo que tenía un gimnasio que murió de mayor me decía carles todo motores eléctricos esto produce problemas en el mecanismo de las personas yo lo estoy viendo esto de esto y esto va a ser un problema a largo plazo evidentemente yo ya lo estoy viendo y personas me lo están diciendo o sea todo el esfuerzo tiene que ser mecánico mecánico de acuerdo ahora estamos incorporando en bicicleta estamos incorporando en en toda clase y bueno el congreso iba llenito de todo esto y si os dais cuenta todo esto es para vender para generar un volumen de negocio sin saber los los resultados que luego van a ver que estos resultados simplemente van a ser de tipo de salud pero bueno ellos te dirán bueno pues ya está el médico para curarte es que el médico no tiene protocolo para para si para curarte esto sí pero para tratar estas radiaciones no porque la prevención es mejor que la medicina paliativa o sea pensar que la cantidad de gente que va asedada y que van pastillada en todo el mundo es brutalmente algo exagerado o sea yo en este país no conocía ni los pastilleros vale lunes martes micro los jueves pero es que ahora ya es que vamos aplicaciones hasta para las pastillas todo es una barbaridad lo que está viniendo podemos hablar horas y horas sobre esto pero una de las cosas que más me ha dejado más impactado ha sido una un dispositivo que es justamente para niños prematuros vale es un problema cada vez más creciente en que los niños nacen y en vez de meternos en un incubador lo metes en una especie de almohadilla vale muy mullida ya muy hecha para el tacto y todo esto y todo muy bien y que está conectado digamos con el pecho de la madre o del padre en este resto para reconocer un afecto como es prematuro pues para que esté oyendo el latido del corazón todo esto pero alerta ya se va a comunicar vía wifi los que ya saben sabéis de esto ya sabéis el problema que pasa con el tema de mujeres embarazadas y los recién nacidos sobre este tema y eso ya no lo dicen todos los estudios que han sacado sobre este tema yo llega un momento que dices pero hasta dónde hemos podido llegar con esta barbea pero en este congreso es que no ha hablado ni esto sobre esto bueno es que a ir a ese congreso bueno ya equivale a desembolsar miles y miles de euros que sólo están al alcance de alguno y bueno si os dais cuenta todos 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 los periódicos todos los medios de comunicación han hablado sobre este tema pero no habrá nada de nada sobre sobre lo otro y es que obvio pero quién manda quién tiene esto esto los medios de comunicación quién está detrás los bancos son los propietarios de estos medios de comunicación bueno a partir de aquí podemos sopesar de llevar cómo se va cómo se está llevando las cosas el señor es el público de vosotros tenéis el derecho a saber la verdad si hay más de dos mil y pico estudios que dicen que cuidado con un tema cuidado con un tema hay que aplicar la ley del consejo de europa la 1815 que dice aplicar un principio de precaución es que no se aplica para nada porque aquí vamos allá vamos yo creo que un gobierno sería tenía que proteger a la población para eso los votamos y para eso los pagamos pero no lo sé dudo mucho ya es que dudo muchas cosas pero ya saliendo de otra vez de estos temas que al final es inevitable hablar de políticos corrupción y todos estos temas no quiero entrar en esos temas más porque ya sabéis que todo va lleno pero a mí sí que me preocupa el tema que estamos hablando el tema que nos estamos hablando es cada vez más cada vez está más complicado voy a utilizar este medio de comunicación porque primero que quedará grabado lo que voy diciendo y bueno ahí os invito a que me vayáis siguiendo de aquí en adelante sobre estos temas porque la verdad yo estoy muy preocupado y no soy nada conspiranoico los que me conocen pero es que la verdad estoy pensando que parece que vayamos a de capa caída hacia la enfermedad y es muy triste pensar que en francia han prohibido el wifi en las guarderías en todas las de francia a partir de aquí tendremos que tomar medidas son nuestros vecinos aquí en españa parte de navarra ya toman medidas sobre ese tema en cataluña miran hacia otro lado es que yo estoy alucinando con la cantidad de falta de sentido común sobre estos temas y es que más a más o sea se tenía que enseñar de cómo utilizar estos dispositivos en las escuelas y lo único que se enseñan las escuelas es a cómo utilizar los dispositivos para estar más comunicados las pizarras eléctricas las pizarras electrónicas perdón o digitales perjudican la vista no si no meten las radiaciones por si van por cable vale porque hasta ahí de esto porque no pensas que el problema nada más es wifi tenemos problemas de temas eléctricos las bombillas de bajo consumen de bajo consumo estas que ya os explicaré otro día eso fue una gran estafa ha sido una gran estafa de salud prácticamente que te cambiaron dos bombillas de las daban dos bombillas de bajo consumo por una de estas que dicen que consumen demasiado ahora resulta con todo esto pero resulta que estas bombillas son prácticamente tóxicas son tóxicas más a más estropean la vista y resulta que todos los dispositivos que tenemos desde la pantalla ordenador y mi experimento yo mismo en cinco años de trabajar con este ordenador de estar al día con esos temas informando escribiendo artículos y todo esto pues la verdad he perdido vista cinco años perdió vista pues resulta que esto ya lo sabían hace cinco años sobre esos temas tampoco se ha hablado nada ahí hay una empresa española que ahora saca un filtro para esto pero tienes que hacer una otra pequeña inversión sobre esto y así sucesivamente yo creo que nos están tomando el pelo todos los fabricantes dice que hay que separarse de los dispositivos móviles entre dos y medio centímetros hasta cinco centímetros de distancia de la oreja y esto lo tenéis en mi blog en radiaciones wordpress pero nadie dice nada al respecto ningún gobierno ninguna alcaldía nadie de nada esto se tenía que enseñar en los colegios a utilizar viene por obligación y por ley llevar un auricular me da igual que sea de tubo que sea de cable que sea de cualquier tipo en un auricular para hablar por el teléfono móvil viene obligatorio por ley donde va a parar esto en el cajón bueno ya daremos ya daré voy a poner más carne enlazado voy a poner a disposición de todas estas herramientas a disposición de todos para que podáis disfrutar y bueno ya nada más porque entre el calor del foco y todo esto que me está cogiendo aquí una calor terrible pues me despido hasta el próximo vídeo porque a partir de ahora voy a hacer más vídeos para explicar todo esto y más cosas porque yo creo que la difusión siempre es poca y más cuando no cuentas con ayuda de acuerdo pues buenas noches y espero que pensemos un poquito en que no todo es oro lo que hay sino el resto de acuerdo pues hasta la próxima chao